El paciente en cuidados intensivos requiere siempre de especial atención y vigilancia, pero en el caso de pacientes con patología cardíaca, está de ser todavía mayor. Y por ello la formación específica se hace indispensable. Las unidades de cuidados intensivos, pues tenemos que saber de todo. Prácticamente no acabamos nunca de aprender. Hay una especialidad de cardiología, pero sí que hay enfermeras que están un poco más especializadas en esas cosas, entonces nosotras intentamos ayudar a las compañeras de intensivos, de reanimación, de críticos, de las otras unidades que no conocen tanto, a lo mejor no se dedican solo a la parte de cardiología, pues intentar ayudar y explicarles un poco nuestra experiencia con los pacientes cardiológicos. Con su taller han podido profundizar en el manejo y la vigilancia de los pacientes que llevan un dispositivo de asistencia ventricular, un ECMO o dispositivos de media o larga duración. Detectar cualquier cambio en el paciente, como aparición de hematomas o sangrados en deposiciones, es vital. Sus pacientes deberían llevarlos a una enfermera solo porque requieren muchos cuidados. Porque se trata de parotología y técnicas muy específicas que requieren actualización constante. Hemos venido aquí un poco para formarnos y sobre todo incidir en la importancia de salir a otros sitios, formarte, ver cómo se trabaja en otros sitios. Cuanto más actualizada y más formada estés, pues mejor tú puedes atender al enfermo y mejor puedes anticipar el problema y la resolución de ese problema. Pero también es fundamental la humanización de los cuidados, junto a la gestión de las emociones y el soporte emocional al paciente. En todas las otras salas, pero sobre todo en las unidades de críticos, que al final tienes tanto aparataje y el paciente está rodeado de un ECMO, una bomba de hemofiltro, mil aparatos, pues intentar también focalizar un poquito en el paciente y en el cuidado del paciente y sobre todo también de la familia. En la vorágine de empezar a trabajar y a veces te olvidas que ahí hay una persona pues eso, que tiene sentimientos, que tiene su problema y que a veces necesita también palabras, cariño, amor, además de todos los cuidados que tú le das como profesional. Unos cuidados que combinan la técnica con una perspectiva más humana, con el foco siempre en el paciente.